Totalmente inservible quedó esta motocicleta al derrapar en la avenida Chacmol de Cancún, cuando viajaba con alta velocidad. Y es que no midieron las consecuencias a tal grado que derribaron un poste y se proyectaron varios metros. El conductor de la motocicleta, Luis Alberto Morales, era acompañado por Ángel Jesús García. Ambos permanecen en el Hospital General debido a las heridas por la volcadura de la motocicleta, que también se incendió. La avenida Chacmol constantemente es usada como pisa de carreras debido a la anchura de la calle y la falta de precaución por parte de los conductores. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.